Con el objetivo de continuar fortaleciendo las relaciones con la comunidad y las alianzas estratégicas institucionales, la División de Policía de Turismo desarrolló el primer encuentro turístico comunitario en San Juan Manuel con el Departamento de la Paz, en coordinación con la Alcaldía Municipal y el Comité Turístico de dicha ciudad, en el marco de las fiestas patronales que se celebran en honor a San Juan Bautista. Tenemos un aproximado de 150 o 200 personas en el lugar, en el municipio que nos están visitando en el tour. El recorrido es un city tour, es en el casco urbano, no vamos a salir a ningún lugar fuera rural, solamente en el casco urbano, en donde vamos a mostrar un poco de historia, cultura y tradiciones de San Juan Manuel. Hoy precisamente tenemos la celebración de nuestro patrono, San Juan Bautista, y con él vamos a finalizar este día. Ya que vamos a tener la pólvora, la misa, la procesión, y dentro de eso, en el marco de las fiestas, estamos celebrando un año de tener gastronómicos, cada dos, tres meses tenemos gastronómicos, donde mostramos la gastronomía del lugar. Los turistas visitaron la parroquia de San Juan Bautista y el Museo del Padre Cosme. Además, degustaron deliciosos platillos en el Parque Central, en donde además de disfrutar de música en vivo, los pobladores pudieron exponer sus diversos accesorios fabricados por ellos mismos. Está interesante porque uno conoce más sobre su país, cosas que uno no sabe, anécdotas, historias, y uno como casa culturista puede hablar un poquito más de su propio país. Súper bien, ánimos para que sean con el proyecto, porque es un periodo bastante bonito. Los beneficios para los productores locales, ya que esta es una fuente de ingreso para nosotros, cada festival que se hace en un municipio cercano es una ventaja para cada uno de nosotros. Yo en lo personal espero que esto sea cada vez para mejorar la economía local y también atraer al turista, ya que la policía le brinda la seguridad, ya hay más posibilidades de que nos visiten. La seguridad de todos los turistas asistentes estuvo garantizado por agentes policiales de seguridad turística y seguridad pública del lugar, garantizando que todo se desarrollara en un clima tranquilo. En seguridad pública, El Salvador tiene una nueva cara. Los homicidios y las extorsiones han tenido una drástica disminución junto a la contundente lucha contra el crimen. El gobierno implementa acciones de prevención para ganar esta buena batalla. El presidente Mauricio Funes, junto al Gabinete de Seguridad, encabezan el diálogo para alcanzar un gran acuerdo nacional. Aún falta mucho por hacer y el compromiso continúa. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Por iniciativa de la Presidencia de la República, nace la Ley de Acceso a la Información Pública. Como Corporación Policial, nos sumamos a este esfuerzo que contribuye a perfeccionar nuestra democracia. Unidad de Acceso a la Información Pública, Policía Nacional Civil. Continuando con los operativos antidoping del Plan Sin Escape, se realizaron diversos controles vehiculares en las ciudades de San Miguel y Santa Ana, con el fin de localizar conductores en estado de ebriedad. En Santa Ana, previo a lo que son las fiestas julias, para garantizar la seguridad vial en esta zona. Hemos montado una serie de controles, en total estamos sumando 24 controles antidopaje, estamos hablando de 220 elementos policiales de tránsito, así como también nos está acompañando el Instituto Toxicológico y la Unidad Antidoping del Vicemisterio de Transporte. De acuerdo al Subdirector de Tránsito Terrestre, Comisionado César Flores Murillo, con este tipo de acciones se pretende disminuir el número de accidentes viales, los cuales en este año han dejado 455 personas fallecidas. A la población en general, pues siempre nosotros le estamos haciendo el llamado de que se abstenga de conducir en estabilidad, porque el conducir en estabilidad, pues para nosotros es un factor de riesgo que produce personas lesionadas y personas fallecidas por accidentes de tránsito. Durante los procedimientos se localizaron conductores con más de 200 grados de alcohol en la sangre, siendo el límite permitido por la ley 100 grados, por lo que en Santa Ana fueron detenidos 13 conductores temerarios y en San Miguel 11. Crime Stopper, la red mundial contra el crimen, ingresa a www.tupista.info, donde encontrarás las fotografías con los rostros de los delincuentes más buscados a nivel nacional e internacional. Si tienes información sobre estas personas, ingresa a www.tupista.info, llena el formulario con la información, te garantizamos absoluta confidencialidad. Este servicio es anónimo y seguro. Ayúdanos a poner a los delincuentes tras las rejas. El Salvador Crime Stopper, ayúdanos a seguirle la pista a los delincuentes más buscados. La información brindada tiene una recompensa. Este es un esfuerzo de el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República.